Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar rabiar Y soy rebelde cuando no pienso igualmente Y soy rebelde cuando me juego estar rabiar Y soy rebelde es que quizás Nadie me conoce bien Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar rabiar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estar rabiar Y soy rebelde cuando me juego estar rabiar Y eso es triste que quizás Música No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero hasta rayar Y soy rebelde cuando no pienso igual de ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero hasta rayar Y soy rebelde cuando no pienso igual de ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Música